¡Hola! ¡Bienvenidos! En este video vamos a hacer la página 123 de nuestro libro de español. Tiempo de leer. Mi libro de lecturas. Localiza el texto que leerá el maestro. Sigue la lectura mientras escuchas. Muy bien, vamos a leer la lectura de la páginas 60 y 61. Los mocos. Los mocos son los mejores amigos del cuerpo humano. Impiden que el polvo, los virus, las bacterias y los insectos, entre otros, se metan a nuestro organismo y nos causen enfermedades. Además, los mocos sirven para recubrir las paredes internas del estómago e impedir que el jugo gástrico las destruya. Los pulmones también producen mocos, llamados flemas. Autor, Juan Tonda y Julieta Fierro. Muy bien, en nuestro libro de español vas a contestar de qué trata, qué aprendiste y recuerda que si te gustó mucho el texto, anótalo en mis lecturas favoritas. Espero te haya gustado esta lectura y recuerda que puedes leerla las veces que más quieras. Espero te haya gustado esta actividad. ¡Nos vemos!